Si quieres saber cómo con unos lápices de colores puedes conseguir el efecto neón quédate a ver el vídeo Voy a crear el efecto de luces de neón con estos lápices que valen para pintar sobre negro solo tengo 12 pero nos vale eso sí, como aquí no viene blanco voy a usar un blanco de supuestamente prismacolor que compré en aliexpress voy a dibujar una especie de neón de un arco iris con una nube para dibujar la nube hago unos círculos así, más o menos, no tienen por qué ser muy exactos como para los neones se simplifican las formas de los 7 colores del arco iris solo voy a pintar 3 voy a dibujar los arcos a mano libre un arco que estén bastante separadas los 3 arcos que hay que dibujar segundo, intento que estén como concéntricos, no es fácil pero va y tercero, a igual distancia para crear la nube voy a borrar el interior de los círculos y voy a dejar solo las líneas que están por el exterior veis ya, tenemos aquí la forma de la nube y ahora rebordeo por donde marqué pero voy a dejar por ejemplo aquí la línea abierta para simular el final del neón y ahora voy a repasar todas las líneas con blanco todas con blanco aunque luego sean neones de distinto color para trazar en círculo puede que te ayude ir girando así como estoy haciendo, ir girando el papel aquí voy a corregir una cosa y es que voy a redondear así las esquinitas veis que queden así más redondeadas para simular mejor el neón aquí que hice como que esta línea se mete un poco para aquí también voy a hacer lo que hice aquí no voy a acabar justo aquí con la línea blanca voy a dejar un espacio porque es como que aquí se rompe el dibujo y para simular el luces de neón mejor que deje aquí este espacio tal y como hacen con los tubos de neón aquí que hay otra esquina fuerte la redondeo no la hago en punta, la hago como más en curva lo mismo haré en esta y en esta o en esta así y aquí que ya hice puedo borrar y disimular y sigo con el dibujo repaso un poquito la línea para engrosarla un poquillo y dejarla un poquito mejor ahora para hacer los colores tengo que colocar dos tonos del color que quiero el neón a ambos lados de la línea blanca por ejemplo aquí quiero un neón rojo aquí uno verde y aquí uno azul en estos lápices tengo pocos pero fíjate tengo el naranja y el rojo que me pueden servir perfectamente para hacer el neón rojo el verde claro y el verde oscuro que me pueden servir para hacer el neón verde y los dos tonos de azul para hacer el efecto neón azul incluso podría hacer un efecto neón naranja con estos dos o un efecto neón rosa con estos dos para el efecto neón blanco solo tengo este gris pues este es el que usaré aunque solo tengo uno comenzaré por el efecto neón rojo usando el naranja y el rojo la luz de neón es más brillante en el centro y va como perdiendo brillo hacia los bordes eso es lo que da el efecto neón ahora a los dos lados de la línea blanca aplico el color naranja tanto por este lado como por este ya empezáis a ver el efecto no si se pierde el blanco vuelvo con él por encima y luego aparte del naranja con el rojo le doy también justo como hice aquí pero al lado del naranja sin pisarlo pero pegándome totalmente al color fijaros que aquí redondeo la punta no la dejo recto angular la dejo redondeada para imitar mejor el neón y fijaros ya tenemos el efecto como estos lápices pintan bien sobre negro pero tampoco cubren 100% repaso para dar más intensidad al color podéis si queréis intentar pero yo creo que no vale la pena es más trabajo fundir el color naranja dando por encima del rojo con el naranja y entonces eso difumina más la línea de separación entre el rojo y el naranja pero también vuelve más naranja el efecto entonces también igual es mejor idea intentar fundir con el rojo pero también pierde brillo el león así que por eso mejor no lo hagáis yo creo que este efecto ya está viéndose así que lo hago por toda la línea y ahora con el rojo os preguntaréis por qué no pongo directamente el rojo pegado al blanco y es porque el efecto de difuminado de luz que da el naranja en el medio es lo que hace que esto parezca más una luz de neón vamos ahora con la nube la nube la voy a hacer con el gris lo ideal sería tener un tono de gris intermedio entre este blanco y este gris pero no lo tengo entonces lo voy a hacer mezclando los dos colores entonces bordeo la línea blanca con el gris intento pegar el gris todo lo posible al blanco ahora que tengo la nube rodeada de gris con el blanco le doy muy clarito y suavecito por encima solo para aclarar un poquito el gris no pretendo taparlo con blanco aclararlo solamente así consigo ese gris claro que no me viene en la caja que también lo podía buscar de otros lápices que igual encontraba otros pero bueno esto es para enseñaros recursos cuando no tenéis las cosas y ahora vuelvo con el mismo gris que antes y le doy alrededor de esta parte que acabo de hacer como veis es un poco más oscuro y produce como el efecto de un segundo gris con el negro podríamos incluso difuminar un poquito el borde aquí o corregir zonas en las que he metido la pata por ejemplo aquí también en los de color por ejemplo aquí me pasé un poquito o aquí que me gustaría que esto estuviera más suave voy con el neón verde estos dos colores y el mismo método alrededor del blanco pinto con el tono verde más clarito por los dos lados intento que no quede espacio entre el blanco y el verde que queden pegaditos sin superponerse repaso con el blanco para resaltar el centro del neón y con el verde más oscuro hago alrededor también sin montar encima del verde más claro rodeándolo por ambos lados y repaso con los colores para conseguir la mayor intensidad posible de color y ahora con estos dos tonos de azul hago lo mismo primero rodeo el blanco con el azul claro por los dos lados y luego con el azul más fuerte rodeo el azul más claro os he dicho ya que este es mi color preferido de todo el set de colores si lo es por último le doy un repaso a todos los colores para reforzarlos más pero llega un punto en que da igual lo que hagas ya no te admite más color el papel sobre todo noto que este lápiz el prismacolor es como más de cera que los black edition y entonces encima del prismacolor cuesta mucho que pinten los black edition pero el prismacolor sí que pinta encima de los de de los de black edition y así queda el efecto neón me parece que queda muy chulo muy de los años 80 yo le hubiera puesto esta unión que hice aquí esto se lo hubiera hecho aquí y así estas quedarían más compensadas porque me parece que las hice demasiado a un lado pero me parece que está bonito igualmente muchas gracias por ver el vídeo y hasta pronto en un nuevo vídeo de Fancy Looks gracias chao